A continuación, te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría, tienes que ir al grupo de Ajustes, Banco de preguntas, Preguntas y seleccionar la categoría donde añadir la pregunta. Pulsamos el botón Crear una nueva pregunta y seleccionamos tipo emparejamiento. En primer lugar, comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación, pon el nombre a la pregunta. Indica un enunciado. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. La retroalimentación general es información que le puedes poner al alumno. ¿Le aparecerá en la revisión del examen? Puedes orientarle a decir al alumno una posible respuesta correcta. Al dejar marcada la opción Barajar respuestas, permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas en un orden distinto al que las hayas establecido. En esta pregunta deberás especificar los términos que el alumno tiene que relacionar. Vamos a seguir creando la pregunta para que quede más claro. Para añadir un conjunto nuevo, pulsa el botón Añadir más conjuntos del espacio blanco. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada donde podrás darle una información al alumno en función de las respuestas que haya acertado de la pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Como todas las retroalimentaciones, también le saldrá una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactivo con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos, deberás especificar La penalización para cada intento incorrecto Elige el porcentaje que quieras aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a intentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la pregunta en el siguiente intento. En función del número de pistas que desea el alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentar esta pregunta dos veces. Será penalizado con la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta, debes pinchar en el botón Guardar cambios. ¡Gracias! ¡Gracias!